Mi nombre es Sebastián Roa Prada y desde enero de 2023 soy el coordinador institucional en la UNAP del Doctorado en Ingeniería de la Red Mutis. Nuestro principal reto desde la coordinación institucional es poder apoyar a los estudiantes en todos sus requerimientos y seguir apoyando para que el programa siga creciendo, ya que tenemos un buen número de estudiantes y queremos que lleguen aún más. Desde la coordinación del Doctorado en Ingeniería de la Red Mutis, invitamos a todas las personas que estén interesadas en nuestro programa para que se acerquen, se vinculen y en particular a las empresas de la región, si tienen algún problema, alguna necesidad, alguna idea, proyecto que desea que alguno de nuestros estudiantes los apoye, están cordialmente invitados.